Amigos, bienvenidos a un video más de Chatinas Trabajadoras Pues hoy estamos... Bendiciones para todos ustedes que vean nuestro video Gracias a Dios que yo nos trajo paz y bendición hasta con mi hermana Yo creo que ya la han visto, es mi hermana Estela Pues ahorita ya nos va a mostrar sus gran javitos La verdad que estoy bien, bien emocionada de ver esos videos tan lindos Como están de... Alentados, muchachos, bebelita Yo soy triste con los niños, miren Ahí llegan los tienen Quizás no es una gran granja de los pollo, va, pero sí Me gusta que hay animalitos, que a través de esos, pues también viene bendición de Dios Ahí están mis pollitos, crian mis gallinas Algo nos ayudamos Y tenés tu chumpipa, es chumpipa, ¿no? Sí ¿Ya la tenés chumpipa, Nacho? No, lo vendí Lo vendí, los chumpipes, los vendí Solo me quedó la chumpipa Pues ahí siempre queremos trabajar ¿Cuánto quiso? Queremos también, quisiera, pues hacer una mi-venta Y dedicarme a una mi-venta De hacer tamales, va, para vender Porque así es como Dios nos bendice trabajando Y pero Dios sabrá cuándo va a proveer, va para poder emprender ese negocio Y poder ayudarnos aún más Así es de amigos ¿Y ya coches no tenés? No Ya tomen los dedos Antes como se quedó soltera Entonces a mi barca tenía coches, chumpipes, pollos Pero ya vendían los coches y los chumpipes Y ahora ¿quién te va a machucar la chumpipa? Pero yo vamos a buscar a Eppi ¿Quién va a hacerle favor a la chumpipa? A ver, sí, amigos Pues igual ella me estaba comentando que Ella le hizo hacer tamales para vender Y si se te quiere hacer tamales para vender, va A mi me consta que hemos tenido que comer A veces cuando venimos y está haciendo la venta Pues nos regala Y ya quieren prender otro negocio de tamales Pues saben que hacer también tamales Cuando se gasta un quetzal Se gasta de 100 a 200 quetzales Depende de la cantidad que se haga Bueno, pero como digo yo Dios sabrá, Dios va a proveer Pero bueno, ella es de su donelo de ella Ya que pues no se ha aprendido ningún negocio para el hijo Tanto siquiera han aprendido un negocio de tamales Y Dios va a tocar corazones O Dios va a proveer, Dios sabrá Cómo va a ser ella para hacer venta O sea, yo la puedo apoyar Vamos a ver si la apoyamos, va Vamos a tratar la manera de que ella haga su venta El que sea en mi casa Si yo la voy a apoyar, pues ni lo sé Para mi casa, si no, vamos a ayudarla a vender También el producto A ofrecer, pues Vas a ofrecer para que ella pues pueda ver sus Sus tamales, va Y pueda tener un ingreso para el de comer a mi sobrino Va, porque son mis sobrinos Y ninguna tía pues quiere ver No se van aguantando hambre Así que así ella pues yo le dije Quisiéramos un video por los pollitos también Que la verdad que están bien hermosos Yo le había dicho que le iba a comprar Pero no me quedó dinero Pues no le compré No me quería mis 10 pollitos Porque son también chulos y son criollos Yo tengo de granja Los que gracias a Dios Gracias a Dios y a la bendición de Carmelito Y luego ahí va Y tengo mis pollos Entonces pero ya se le miran como 10 pollos Y entonces luego hay que estar bien Estoy triste porque Mis pollos los míos están bien Están bien chulos, bien alentados Y espero a Dios que Dios la siga bendiciendo a ella Con sus pollos, va Porque ahí salió algo bastante Y ahí tiene sus gallinas Miren pero ahí están las gallinas Un gran gallo Esa es la raza creo yo Que se ¡Ay Dios mío! Ese es tu racero Santo Dios Es que tan grande Quieren unos a los grandecitos A hacer el favor a las gallinas ¡Ay! Es como un chiquito el gato Pero las gallinas Es como que si era su marido O sea los palos Les hace que les hace Que el favor Allá jueguita A las gallinas Con sí En otro marido A ver ¡Ay Dios! Bien chiquito ¡Qué golosa! ¡Golosa las gallinas! ¡Ay! No respetan al marido ¡Qué gigante! Muy chiquito Ahora no lo respeto ¡Qué gigante! El corazón me dice Que a él nos veo bien chiquito Que dieron al papá Me está yo Pero no había visto al papá Mucho hasta ahorita ¡Ay! ¿No? Pero entonces Ella sí va Y como les digo Va Esperemos en Dios Va Que ella pueda Pener su negocio de tamales Y yo espero Que ella pueda Pener para también Apoyarla Voy a hablar con mi otra hermana A ver si la apoyamos Con una subenta de tamales Para que ella Pues pueda aprender Su negocio de tamales Y salir adelante Con mi sobrino Y que ella tenga en cuenta Que no está sola Que se sostiene Primeramente tiene a Dios Va Y segundo Pues tiene familia Que la vamos a estar apoyando Aunque sea lo poco que tenemos Así vamos a estar con ella Y así es amigos Ya pudieron ver Ya vieron Su gallo chiquito No me puedo hacer Lo del gallo Muchachos A mí me sigue viendo El gallo Mirá Y si lo agarro Agárralo Agárralo Bueno para el gallo Muchachos No lo agarraron Ahí ya van tratando A ver al gallo Si les quieren Ir bien El gallo Este era el cepete Del gallo No lo pudieron agarrar Porque es muy tremendo No se deja agarrar Muchachos Es arisco Cada vez es arisco Y bendiciones Para todos ustedes Están en nuestros videos Nos queremos mucho Mis espéteras hermosas Están al pendiente Ahí de mis en vivo De todo La verdad bendiciones Para todos ustedes Y por querernos Por apreciarnos Muchas muchas gracias Y Dios Que lleve paz Y la unción A nuestro hogar Amigos Porque nos toca Que irnos Y quiero que sepa Que la quiero mucho Y que se va a gustar Para ella Así que Nos vemos en el día Amigos Adiós Amigos